El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria hace un balance del fracasado paro convocado por la derecha universitaria, alegando que no es más que un método para oxigenar guarimbas enmascaradas. Vamos a darnos todo un reconocimiento aquí, que somos los que estamos en clases, en actividades, en la universidad universitaria, dispuestos a enfrentar a todos por construir un país. Más del 80% del sistema de la educación universitaria pública de nuestro país está absolutamente en clase. Ahora, resulta curioso que en aquellas universidades que precisamente algunas cúpulas gremiales han pretendido, a partir de su posición política, secuestrarla de lo que es el interés desde el punto de vista académico, llama la atención que en esas universidades no está siendo acatado en buena medida el llamado a paro. Y es muy claro, muy sencillo, la mayoría de este pueblo lo que quiere es paz, lo que quiere sencillamente es que nadie se encapuche con el rostro de la universidad para quitar el derecho de la mayoría a tener precisamente la educación que está consagrada en la Constitución.